La Cárdena del Domingo Continuamos con la parrilla encendida, vamos a Matute donde Alianza Lima Tenía la necesidad de ganar, si la U mete rachas, Alianza también tiene que meter las subidas Para poder seguir peleando el campeonato, para aferrarse en el puntaje acumulado y llegar a la final O a la semifinal en todo caso de diciembre frente al campeón del clausura, el equipo de Pablo Bengochea Al rival al que nunca le ha podido ganar, por fin rompió la racha Bengochea Tres empates en toda la historia con Cantolado desde el año pasado que subió primera Y acá la primera, oh se ha sabucido, este es un penalazo Le deja toda la pierna a Quevedo, increíble lo de Castañeda, como nos va con eso, miren Increíble, tenía una chuleta en los ojos, no sé dónde estaba, tenía la mente en otro partido Pero esto no era lo único, iba a venir Massa, pero acá primero Hover, que lanza el servicio Y no puede convertir el jugador de Alianza Lima, Quevedo, que estaba desencajado por esa falta Luego de eso no hizo un buen partido, Quevedo lo cambiaron después por Adrián Zen Y aquí iba a aguantar, gran remate de media vuelta de parte de Alejandro Hover, arriba liquida Hover que no tiene la ansiedad de marcar porque no marcaba desde Agosto Pero hoy, en este partido, se le iba a dar toda la posibilidad Acá viene como gana Afonso, que luego se iba a ir lesionado Y a mano cambiada la saca Nicosia y en el rebote Hover no puede liquidar la portería de la Academia Deportiva Cantolado Alianza presionó, le faltó profundidad para liquidar en el primer tiempo Pero esa profundidad la tenía que conseguir en el segundo para poder ganar el partido Acá otra más, de parte de Mauricio Afonso Hover que esperaba, ansioso por la posibilidad, se enteró que va a ser padre Así que, un día grandioso para el volante de Alianza Lima Y en esta jugada, el centro de Lemos, iba a aparecer de cabecita o con la frente Como quieran llamarlo Hover, le dice, yo, yo, dame la pelota Voy a esperar un hijo, voy a tener un bebé Ahí recibió la noticia, con su esposa, feliz, contento Y qué mejor que coronarlo con el primero de Alianza en la tarde de Matute Segunda victoria de Alianza en el mes de octubre Tenía que abrir el camino de un partido que parecía cerrado Y acá otra más El pase para Jolie, este es un penal claro Miren cómo lo empuja Si eso no es penal, qué cosa es, por favor Increíble la falta Se come otro penal Le dice, no, no vi nada Ahí está clarísimo, lo empuja Lo empuja a Alejandro Hover Cóbrame algo Cóbrame el arbitraje Cóbrame el estar acá sentado Pero cóbrame algo, por favor Y acá Cachito Ramírez que terminó de 9 en gran parte del partido Y va a dar el servicio Y Vilches casi la manda Casi la pica El volante de Alianza Lima Hasta ahí el partido controlado Pero sí, 1 a 0 no es para garantizar una victoria No te pueden empatar Acá la de Pizarro Y acá se va a ir expulsado El número 21 de la Academia Cantolao Y acá otra más de Alianza Hover se puso intratable por la banda Recuperó todo Quitó todo Y acá va a llegar el segundo Miren el servicio La tranquilidad Depósito Y se la va a ceder a Reinaldo Cruzado Que no marcaba Desde la fecha 7 de la apertura Cuando vencieron 5 a 1 Comerciantes Unidos Con las orejitas para arriba Paren las orejas Dice también Cruzado Marca el tanto de la victoria Para sellar el triunfo En el mismo orado Alianza Lima derrotó 2 a 0 Cantolao sigue prendido El tercer lugar del acumulado Y por ahora